Luis Soto en el aire, bienvenido Luis. Hola Martín, buen día. Vamos a hablar, ya que viene la mano por el asunto de las actas, vamos a hablar de otras actas, las que originó, digamos, el conflicto este ridículo, para mí ridículo, por los cánticos racistas, ¿te acordás? Los jugadores de la selección argentina. Sí. Bueno, y que después vino el apoyo de la vicepresidenta. Las derivaciones son insospechadas, y de este lado, más o menos, pero del lado francés, vas a ver en qué termina. Bueno, ya sabemos la historia de las disculpas de Karina y la foto de Macron y Milley como simulando complicidad. Villaruel, viste que dijo que ningún país colonialista nos va a merentar, etcétera, etcétera. Y desde el gobierno dijeron que eran frases desafortunadas y a título personal. Esto no fue nada casual, es decir, Villaruel decidió apoyar a los muchachos cantores, ¿no? Sabía perfectamente a lo que se exponía, y lo hizo, y se la jugó, porque ella se va a subir al tanque cada vez que sea necesario, ¿no? Lo que dijo, no tiene tanta importancia por la investidura. Vos mirá, yo me tomé el laburito de ver la nómina de los vicepresidentes que la precedieron. Vos mirá la estatura política de Víctor Martínez, ¿no? El vice de Alfonsín, de Scioli, hoy lo estamos midiendo en su realidad, de Julio Coe, ¿te acordás? El RH negativo, el no positivo. El no positivo. Y la Miqueti, y la Miqueti con el túnel mágico a Teo. Esos eran los vicepresidentes. Lo que ocurre es que esta mujer ha ejercido la presidencia dos de cada diez días, ¿no? y por la vocación itinerante de mi ley, y no oculta sus desmedidas ambiciones de poder. De manera que es eso lo que de nuestro lado provocó el conflicto. Ahora, del otro lado, es increíble, porque el rebote francés está en la línea de Le Pen, digámoslo así. Fíjate, no sé si viste, si vieron todos, los silvidos y abucheos de los hinchas que le dedicaron al Dibu, que el otro día jugó contra el Lille de Francia, y el viernes a la selección olímpica argentina. Tal cual. El partido ese que se perdió en el final. Encima, el Dibu atajó un penal, y lo festejó, lo vimos todos, con un bailoteo y esos gestos alentando a la tribuna para que lo siguieran futeando. Minga de Galité y Fraternité, ¿te acordás de la marcelesa, no? Sí. Galité y Fraternité. Como reacciones frente a estos cantos, que al final estaba un festejo absolutamente privado, era un grupo de tipos que venían de Galar y celebraban como casi como una despedida de solteros. Lo grave, lo monstruoso, lo imperdonable, es el trabajo que hicieron aquí los militares franceses, aquellos que venían de Argelia. Tal cual. ¿Te acordás que entrenaron a los argentinos para la represión y para la lucha, la guerra... La guerra sucia. La guerra sucia, las torturas. Enseñaron las torturas y las muertes que habían utilizado contra la guerra de liberación de Argelia, y todos esos métodos lo convirtieron en un valor y después López O'Frank, otro general de la mafia de la dictadura, armó una empresa para asesorar en el mismo tema, torturas y muertes para obtener información, a varios países de Latinoamérica. Claro, oíme, el maestro de todo eso era Raúl Salán, ¿te acordás? No. El capo de toda la lucha contra la independencia de Argelia. Ellos, en el 58, efectivamente, como decís vos, fundaron una escuela superior de guerra en París, y ahí fueron 120 argentinos. El más destacado fue, como bien decís vos, López O'Frank. Dos años después, acá, se fundó una escuela de guerra, y con los profesores franceses, vino un grupo de tipos franceses expertos allá en Argelia, ¿no? Acá se les garpaba todo el alojamiento, comida, y se les pagaba un sueldo, Martín. Claro, para que enseñaran... Bueno, eran expertos de guerra. Entre esos que estuvieron en esa primera camada, estaban Agnel Vilas, el compañero de Bussi en Tucumán, Camps y Viñones, y después apareció La Luce. Eso es monstruoso, ¿no? Eso es monstruoso, y nosotros no le hemos pasado la factura por esa terrible historia. Bueno, me cuenta, ah, algo final interesante. Este Raúl Salán fue condenado a muerte por los crímenes de lesa humanidad ahí en Argelia. Después le dijeron que bueno, no, prisión perpetua. Después lo liberaron, y el gobierno socialista de Mitterrand le devolvió el rango y le permitió que siguiera cobrando la pensión, Martín. Es de loco. Y el premio a la lucha contra Argelia, claro. Exactamente. Te cuento algo increíble. Yo tengo un amigo en Toulouse, ¿no? Toulouse es un lugar de... un reducto argentino, ahí sigue funcionando la asociación gardeliana. Ah, mirá. Y sigue siendo ídolo del veto márseco. Bueno, a partir del conflicto, parece que un tipo por radio consideró que Argentina es injusta, la oposición argentina, y olvida, además no tiene derecho, dice a ofender, y olvida los servicios prestados a su historia por tres franceses. Y menciona al tipo, a Luis Antoine de Bougainville, que fue el tipo que armó el primer asentamiento de las Malvinas en 1764. Y el tipo recuerda, y esto es cierto, yo lo corroboré, que el nombre de Malvinas viene a raíz de que Bougainville las nombró por primera vez como Islas Malouines, Malouines, como para honrar el puerto de Saint Maló, desde donde había zarpado su arco. Vino Saint Maló, Malouines. Y ahí la deformación fonética terminó en lo de Malvinas. El otro héroe francés, argentino, fue Hipólito Bouchard. Sí, gran héroe. Ese sí. Ese sí. Bueno, y luchó por la independencia junto a Brown, primero como marino, y después, yo no sabía, siguió a San Martín desde San Lorenzo a Perú. O sea, acotación divertida. Aquí Bouchard tuvo que ver con los amores furtivos, porque seguro que Diego se acuerda, acá en la época de las amuebladas, había una que se llamaba la de Bouchard, ¿no? Sí. Que estaba a una cuadra del Luna Park. Bueno, el colega este, de Toulouse, remata diciendo, esto hay que oírlo, que Astiz y Moreno hubieran debido comparecer ante tribunales franceses para ser juzgados por el crimen de lesa humanidad. ¿A ti sí? Yo estoy pensando, digo, si le informan de esta declaración del colega a la canciller, a Bondino, y consultan a los asesores, ¿qué le dirían? En este momento le dirían los asesores, Astiz es intocable, si lo van a visitar y piden la libertad. Y guarda con Moreno, le dirían, porque está por el canal extra, el C5N y todos los días. Bueno, la vamos a tranquilizar, a Bondino. ¿Sabés a quién se refería el Franchute? A Mariano Moreno, por haber ordenado el fusilamiento de Liniers, ¿se acuerdan? Sí, claro. De la historia. Liniers, héroe en las invasiones inglesas, luego se puso al servicio de la monarquía y fue enemigo de la primera junta y pidieron el fusilamiento. Moreno tuvo que decirle a Castelli, ¿qué quieren que vaya yo? O lo bajan, o qué sé yo cuánto. Ahora, mirá vos a dónde se remontan los franceses, a la búsqueda de pasar factura, ¿no? Por haberles hablado de país colonialista, ¿no? En fin, curiosamente, acordémonos, el amigo Mariano Moreno fue el introductor en América Latina de las ideas de Rousseau. Mirá. ¿Eh? Remember. Bueno, en cualquier momento yo creo que Milley, reforzando su apología de la Thatcher, un día de estos agarra y pide la redención de Liniers. Qué barrio. Es inminente, supongo. ¿Y Bullard no se llevó después a la Argentina, que se dio Brown, y se hizo corsario con permiso de corsario? Claro, claro, claro. Pero logró que un país, una islita, le reconociera al rey de la isla la bandera argentina, por lo menos algo hizo. No, pero estuvo en la batalla de San Lorenzo, que hay un parque firmado por el propio San Martín, en la que dice que este Bullard rescató, le sacó una bandera al enemigo, al enemigo español. Sí. Te doy un datito de costado divertido. Él era, como dijiste vos, un pirata, era un corsario. Y con Brown... Pero invadió Monterrey en un momento. Invadió Monterrey, pero te cuento este detalle. En los barcos que iban, se metían, secuestraban otros barcos, entraban en puertos, afanaban, y ¿sabés cómo se repartía el botín? También dos partes para Brown, una y media para Bullard y el resto para la tripulación. Yo me acordaba de la orquesta de Pugliese, como repartía la guita. Luisito Soto, muchas gracias. Un abrazo, chau. Un fuerte abrazo. Chau, chau.